Hola, hola, buenos días mi gente linda, miren quién está aquí y ahorita va para arriba a subirse acá, a cortar esos cocos Henry, hola Henry ahorita va a cortar los cocos aquí anda mi sobrino, miren que él es el que se pone ahí el mero, mero, ¿cómo le dicen? el miquero, miren, hay que tener un gran cuidado, tener cuidado, hijo a mí me da miedo, miren miren, chico, ¿cómo se sube el vestido, miren? a mí me da miedo está mejor no está así a mí me da miedo miren, miren, te llevaba el muchacho ya con todo ahí, ve con todos los poderes mi sobrino, diga ahí está mi sobrino, ¿eh? ya se subió, ya estuvo, ya ve ¿a dónde está? ahí está, con todo, ya ve miren, cuidado, porque te voy a quedar con todo el mato miren, miren, que está alto este palo de coco miren, mi gente, como hasta aquí, ve ve, y está grueso, ve aquí lo inventamos ahí para hacer una escalera para que él se subiera que riquito este palo de coco para estar pero alto ahí está, ve miren, mi gente, mi tío, ve miren, ve ajá su viento del palo de coco una amenaza mortal ahí está y aquí estamos con el chele también, ve o Alecito ahí estamos con la, ¿cómo se llama? Naomi Naomi, la mera, mi gente y aquí estamos con el chele ¿qué le vas a decir a la gente? a los suscriptores hola y feliz navidad a todos los que están viendo este video feliz navidad y que la pasen bien ¿a la de su familia o? sí todos los mandamos feliz navidad ¿y usted qué le va a decir? que también pasen feliz navidad y que la pasen muy bien y que me aguarde un pedacito de pollo, por favor un pedazo de chupipollo yo quiero, yo quiero carne asada ¿carni asada? vaya me va el pollo el pollo campelo aquí tienes el equipo que no ve que va a venir un coco y se le va a caer encima como patátano vaya si venga mi pobrecito ahorita ya, ya agarró fuerza ahí, todavía lleva ahí, todavía el tiempo ¿cuánto? dos y piche mira el tiempo no, pero deje de estarse haciendo así porque se va a fregar más miren mi gente linda hasta mis sobrinos quiten, quitémonos entonces allá ve, donde está no se puede, allá tiene que tirar ¿quién le puede aprestar? no vos chale yo no tengo ¿alguien que me pueda aprestar? allá está mi sobrino miren ahorita cortando los cocos solo que fuéramos donde 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 el abuelo del anado miren esto está altísimo mi gente pero a él no le da miedo a mí me da miedo a donde a ese lado tirarlos mira pero quitémonos porque un reverón de esos no le revientan no, los cocos no están grandes no le revientan en el suelo allá donde está más aguado sí, allá allá tiene que ser ¿por qué no? ajá, ahí se revientan hijo ¿se revientan? sí ¿por el hierro? no, se revientan ¿se revientan? sí ¿dame el pierno? vaso, vaso, vaso vaso se revientan se revientan porque miren son sendas pelotas esos sí son grandototes esos sí son pelotas de coco aquí en este lado téngalo se va a reventar vaya, viste aplastado no no es que pegó aquí le pegó es el hierro revísalo no, que no le pasó nada ah, vaya, vio es que así para aquel lado es que tiene que tirarlo es que se revientó ahí en las llantas sí, ahí se revientó no, en las llantas no miren qué pelotas que cocos más hermosos los que está bajando mi sabrina esos sí son cocos miren, ella ya está miren, mi gente qué bonito miren, mi gente está echando mucha agua mi gente miren, gente estos están llenos de agua ya tenemos un gran rato de estar aquí cuidado hay que le avise porque un cocos los puede matar miren, mi gente miren, mi gente la agua, miren miren, mi gente la agua miren miren, una gran cuchumbada de agua una gran cuchumbada miren, mi gente solo que miramos andas con tierra miren, ve qué hermosura de cocos hay que probar el agua porque todo lo llenó miren, lavense las manos lavense las manos él va a tomar primero miren, Henry cómo sale que quiere agua de coco agüita para comer agüita de coco quiero tomar está rico quiero ver está delicioso ay, allá cae el otro miren cuidado, mamá sí, mi gente miren, yo tomarme un vasito voy no, mi gente Alexis Calleja empieza a tomarse el agua de coco también está rica, mi gente qué rico vengan vengan rápido no se van a cavar bien rápido porque la labor porque yo soy come coco yo me lo cavo rápido y después la carnita, Alexis sí, la carnita asada con pollo estoy diciendo la carnita de coco Alexis ah, sí, la carnita si no me mandan un regalo Santa ahí voy a ventar ¿de qué es ella, no?